De verdad que hay una pila de gente que están viviendo de su nombrecito Me lo dijo mi compadre Alí, el Chabia de Barundín Oye, Raúl, vamos a ver Estás viviendo de tu nombrecito Y la gente sabe que ya tú no eres el tipo Te estoy dejando pa' que te creas Y conmigo tú no ganas la pelea Estás viviendo de tu nombrecito Y la gente sabe que ya tú no eres el tipo Te estoy dejando pa' que te creas Y conmigo tú no ganas la pelea Mira, espérate un momento, te voy a aclarar Hace rato te vio saldito del plato Criticando todo lo que hago y digo Si nada te debo, yo nada te pido Voy a mandarte mi disco con mi retrato Analiza, siéntate y piensa un rato Que esto yo teniendo lo que me he merecido No tengo la culpa que te hayas dormido Dale para allá con tu talento barato Estás viviendo de tu nombrecito Y la gente sabe que ya tú no eres el tipo Te estoy dejando pa' que te creas Y conmigo tú no ganas la pelea Me tenés que hablar de todos Es tu fuerte y si ese es tu mal No tiene cura Trata de cuidarte pa' la ventadura Y hacer buena música no es cuestión de suerte Estás viviendo de tu nombrecito Y la gente sabe que ya tú no eres el tipo Vaya de vuelta al barrio Te estoy dejando pa' que te creas Y conmigo tú no ganas la pelea Y no, 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 no No es cuestión de suerte, no Es cuestión de trabajar Y ahora que tengo el sartén por el marco No se los voy a soltar Te estoy dejando pa' que te creas Les digo que a nadie Y conmigo tú no ganas la pelea Es decir, hacer buena música Cuando se copia de otro Pero ser original Eso lo hacemos muy poco Estoy dejando pa' que te creas Y conmigo tú no ganas la pelea Estás viviendo de tu nombrecito Y la gente sabe que el que canta es el niñito El hijo de Surani, papito Y conmigo tú no ganas la pelea Y conmigo tú no ganas la pelea Tú no vas a cenar Ah, ah, tú no vas a cenar Oye, como dice el coro, papá Ah, ah, tú no vas a cenar Prepárense, que voy pa' allá Ah, ah, tú no vas a cenar Llegó de que ellos a la valla Recóganse los mojitos Ah, ah, tú no vas a cenar Para los que están viviendo Solo de tu nombrecito Ah, ah, tú no vas a cenar Echándole al reggaetón Están con esa bobería Ah, 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 tú no vas a cenar Y se olvidaron de hacer Linda melodía Ah, 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 tú no vas a cenar Ya yo soy yo Ya yo Con jonejo a camarón Ya yo Empejo en musara Ya yo Y con la mano pa' arriba Ya yo Lo que son de la verdad Ya yo Venga Ya yo Ya yo Dale tu teo, Pachi Ya yo Que esta me la llevamos Ya yo Ya yo Ya yo Ya yo Venga en vira Ya yo Ya que esta en su tiburón Venga en vira Ya yo Ya que esta en su tiburón Ya yo Que hasta que siempre Canta y con la ruta De colazo Ya yo Ya yo Ya yo Venga en vira Ya yo Y aquí esta en su tiburón Ya yo Venga en vira Ya yo Ya que esta en su tiburón Ya yo Venga Ya yo Ya yo Mi religión africana Ya yo Mi reyta del carabal Ya yo Pa' los puertos de la bar Ya yo Luego paso a mi solar Ya yo Gireme 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 a soja Caballo Ya yo Ya yo Ya yo A mi que me lo Venga 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 A mi que me lo Ya yo Ya yo Tío Hora Venga Tí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video